Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 20. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones por la línea que corresponda con nuestra talla. Son patrones terminados. Llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el chubasquero de niño, doblamos el tejido a la ancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso es la espalda, sujetamos la pieza en el doblez del tejido, colocamos alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Su patrón terminado lleva costuras a un centímetro. Cortamos ahora el delantero y hacemos lo mismo, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y cortamos alrededor al filo del patrón. Continuamos con la manga, medimos que el hilo esté paralelo, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos igual al filo del patrón. doblamos el tejido de nuevo, colocamos la capucha encima, sujetamos con alfileres, cortamos al filo del patrón, cortamos la tirada atrás en tejido sencillo, cortamos la vista de la capucha, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Cortamos la tirada atrás de la capucha, lo que es la vista, también en tejido sencillo. Cortamos la vista del delantero, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos también alrededor al filo del patrón. doblamos el tejido, cortamos también el fondo de bolsillo, vale, hay dos tamaños de fondo de bolsillo, este es el grande y ahora cortamos el más pequeño, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Cortamos ahora la cartera damos los piquetes a plomos antes de quitar el patrón, marcamos las mitades y ahora ya vamos a coser. Estas son todas las piezas de las que se compone el chubasquero, esta es la espalda, este es el delantero, la manga, los bolsillos, vale, y la cartera, la capucha, las vistas, de estas son las vistas interiores, la capucha y la parte de atrás de la capucha. Vamos a colocar también la cremallera, doblamos la cartera, cosemos los laterales, cosemos primero al centímetro un lateral de la cartera, luego el otro lateral, cortamos la esquina, le damos la vuelta hacia el lado del derecho y la vamos a pasar un pespunte a la parte de arriba, al ancho de la patilla. Vamos a marcar la posición de la cartera en el delantero, fijaros que lavamos un alfiler en mitad del círculo y con un bolígrafo rotulador marcamos con un puntito encima del alfiler. Colocamos la cartera, vale, paralela en las marcas que hemos hecho, luego un bolsillo encima de la cartera, se supone que el bolsillo pequeño, vale, colocamos el bolsillo pequeño encima de la cartera y luego el otro bolsillo, el grande, vale, paralelo al otro lado, así como estáis viendo en el vídeo. Así nos tiene que quedar. Cosemos primero la cartera, justo las marcas que hemos hecho en el delantero, al centímetro, las sujetamos. Cosemos ahora la cartera pequeña encima, bueno, el fondo de bolsillo pequeño encima de la cartera y cosemos a la distancia del hueco de la cartera. Colocamos ahora el otro fondo de bolsillo, el grande, lo colocamos en paralelo y cosemos en la misma distancia que el otro pespunte. Empezamos y terminamos en el mismo sitio. Marcamos, fijaros, marcamos unos triángulos, como veis, así y vamos a cortar justo en el centro de los dos pespuntes. Pero tenemos que dejar de cortar un centímetro antes. Paramos ahí de cortar y cortamos ahora en diagonal justo hasta el pespunte, donde hemos terminado de coser. Hay un lado y el otro lado. Nos tiene que salir este pequeño triángulo que veis. Y en este lado igual. Cortamos justo hasta el pespunte, hacia un lado y hacia el otro. Ahora metemos hacia adentro, hacia el revés, el fondo de bolsillo, los fondos. Y la cartera la ponemos hacia atrás. El pequeño triángulo, que también lo tenemos ahí, lo tenemos que sujetar ahora ahí, como veis. Este lado también le sujetamos, le sacamos hacia afuera y le vamos a coser. Y luego terminamos de coser de seguido el fondo de bolsillo. Y coseríamos los laterales de la cartera. Cosemos ahí el pequeño triángulo, al mismo tiempo que cosemos el bolsillo. Cerramos los bolsillos alrededor. Luego cuando remallemos, si veis que tenéis tejido sobrante, remalláis alrededor de los fondos y los dejáis igualados. Cosemos aquí el pequeño triángulo, como veis, un lado. Y aquí el otro le cosemos también. Primero cerramos el fondo y luego cosemos el triángulo. Ahí rematamos el lateral de la cartera. Y por el lado del derecho, la sujetamos con un pespunte al borde. Este es un lado y luego el otro lo da igual. La sujetamos con un pespunte al borde. Así nos quedará la cartera y la otra la hacemos igual que esta. Cogemos ahora lo que es la espalda, la colocamos encima con el derecho hacia adentro y vamos a coser los hombros. Cogemos la capucha y vamos a coserla en la parte de atrás. Nos fijamos en el piquete que tiene, la hacemos coincidir y cosemos esta tira alrededor de la capucha. Cogemos la otra pieza igual. Hacemos coincidir con el derecho y la cosemos también. Cosemos un hombro al centímetro. Luego otro hombro. Tienes que ir remallando las costuras. Cosemos la capucha. Fijaros, vamos cosiéndola, la tirada atrás. La vamos cosiendo y rematamos. Cosemos ahora el otro lado igual. Vamos cosiéndola la tirada atrás. Remallamos las costuras y ahora vamos a pasarle un pespunte. Doblamos la costura hacia la parte de atrás y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Vamos abriendo con las manos y le vamos pasando un punto a la capucha. En la otra hacemos lo mismo en la otra costura. Doblamos la costura hacia la parte de atrás, hacia el centro y le pasamos un pespunte. La vamos a colocar ahora al cuerpo o lo que es al chubasquero. Hacemos coincidir el centro de la espalda, el hombro con el piquete y le cosemos la capucha hasta el final del centro del delantero. Este lado y este le hacemos lo mismo. Hacemos coincidir el piquete con el hombro y la cosemos hasta el centro delantero, hasta el final. Empezamos a coser por la capucha y vamos a ir adaptándola al escote del chubasquero. Hacemos coincidir el piquete, abrimos los hombros, vamos cosiendo y cosemos hasta el final la capucha. Doblamos la costura hacia abajo y le pasamos un pespunte al ancho. Tienes que remallar la costura y le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla. Doblamos la costura hacia abajo y le pasamos un pespunte. Vamos a colocar la cremallera, fijaros, colocamos un pespunte lateral y empezamos desde la capucha. Apoyamos la cremallera justo en el borde de la costura y vamos cosiéndola al delantero. Vale, la volcamos así como veis en el vídeo y la cosemos. Llegaría justo hasta la altura del piquete del bajo. Rematamos y ahora cosemos el otro lado. Empezamos por la parte de abajo que empezamos justo a la altura del piquete del bajo. La vamos apoyando en el borde de la costura y la vamos cosiendo. Nos tendría que llegar justo hasta la parte de arriba de la capucha. Vamos a cerrar los costados del chubasquero. Hacemos coincidir los derechos, cerramos un costado. Cerramos el otro costado. Y ahora vamos a unir las vistas. Cogemos la vista del delantero como veis y esta sería la de la capucha. Y vamos a unir este trocito. Cogemos la parte de atrás de la capucha y la unimos también a la vista de la capucha. Ahora cogemos la otra tira y igual encaramos y la unimos. Y ahora cogemos la vista del delantero y la unimos a este lado. Vale, así nos quedaría las vistas de la capucha con las del delantero. Cerramos un costado al centímetro y el otro costado igual cerramos el centímetro. Estas costuras tenéis que remallarlas juntas. Vamos a ir uniendo las tiras. Primero unimos la vista del delantero a la tira de la capucha. Ahora unimos la parte de atrás. cogemos la otra tira de la capucha también la unimos y ahora esta tira la unimos a la vista del delantero. vamos a doblar el bajo y a remallarlo también la vista tenéis que remallarla por la parte interior todo de seguido y la vamos a coser en el bajo la vista del delantero la apoyamos en el bajo para coserla y luego doblamos por el piquete y la cosemos ahora en el centro del delantero encima de la cremallera así que coincide la costura de la capucha continuamos ahora por la capucha y vamos a ir rematando el canto el borde dejamos el derecho hacia adentro fijaros que nos coincida también los cortes de arriba las costuras de la capucha de la parte de atrás continuamos con el otro delantero igual cosemos la vista en el bajo y doblamos por el piquete del bajo justo a la altura de la cremallera y cosemos ahora el centro del delantero y damos la vuelta al bajo lo que es la vista y coseríamos el bajo del chubasquero con un pespunte esta es la manga fijaros que también la tengo planchada el bajo la doblamos y cerramos la manga a un centímetro de costura y le hacemos el bajo también tenéis que tener remallado y planchado vamos a coser la vista en el bajo la apoyamos este es un lado y cosemos también el otro lado la vista en el bajo ahora empezamos a coser por la capucha uniendo lo que es la vista al género vamos cosiendo hacemos coincidir las costuras de arriba abrimos aquí estas costuras para que no hagan grueso cosemos primero esta parte por el prensatelas y cosemos lo que es la vista de la capucha primero y ahora ya para coser el delantero nos tenemos que colocar lo que es un prensatelas lateral para coser la vista del delantero del centro delantero por la cremallera cosemos hasta abajo fijaros que hemos doblado por el primer piquete con el piquete del bajo y cosemos hasta abajo ahora hacemos lo mismo con el otro lado doblamos por el primer piquete del bajo y cosemos lo que es la vista del delantero encima de la cremallera llegamos a la parte de arriba donde hemos empezado antes y rematamos recortamos las esquinas damos unos piquetes a la parte curva este lado igual damos unos piquetes a la parte curva de la capucha las esquinas del bajo y le damos la vuelta y le pasamos un pespunte ahora encima al ancho de la patilla le vamos pasando un pespunte encima de la cremallera le damos la vuelta metemos la vista hacia el interior y por el derecho pasamos el punto cambiamos el presateras también vamos sacando la cremallera bien hacia afuera y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla continuamos con la capucha igual vamos doblando la vista hacia adentro hacia el interior vamos canteando el borde con los dedos y vamos pasando un pespunte continuamos ahora con el centro delantero igual vamos pasando el pespunte al ancho de la patilla llegamos abajo y rematamos y ahora le vamos a hacer el bajo le hacemos un punto en paralelo a 3 centímetros en este caso se lo está haciendo por el derecho tienes que tener planchado el bajo para poder hacer esto y le vamos haciendo un pespunte a 3 centímetros para hacer el bajo vamos a hacer la manga doblamos la manga y la cerramos a un centímetro remallar remallar esta costura la otra lo hacemos igual y ahora ya le hacemos el bajo por el lado del derecho igual como está planchado le hacemos un bajo vamos girando el bajo de la manga y vamos haciéndole un pespunte en paralelo vamos a colocarla al chubasquero hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro la costura de costado con la costura de la manga el piquete de la espalda con el piquete de la manga y los dos piquetes de la sisa del delantero con los dos piquetes de la manga empezamos a coser por la costura de costado y por la manga vamos cosiendo al centímetro vamos haciendo coincidir los piquetes fijaros si se tiene dos este es el delantero vamos metiendo la manga el piquete con la corona el piquete de la corona con el hombro aquí en la espalda continuamos hacemos coincidir el piquete también y esta costura tenemos que remallarla y la otra manga la cosemos igual que esta vamos a pasar ahora unos pespuntes o coser unos pespuntes mejor dicho con aguja e hilo por la parte interior de las vistas para que no se levanten entonces a la altura del corte de la capucha le pasamos unas puntadas luego a la parte de arriba también en las costuras de la capucha le ponemos otras puntadas y en este lado de la vista del delantero igual le cosemos unas puntadas a mano para que la vista se quede hacia el interior y no se vuelva y este sería el chubasquero terminado vale este es el delantero como veis la parte interior que tiene que ir toda ya remallada y terminada unos bolsillos esta es la espalda si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales síguenos en facebook e instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales la cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos gracias